Son unas de las mejores embajadoras de las fallas. Desde Brasil, Rusia, Italia y México, entre otros lugares del mundo, diez estudiantes de programas internacionales de intercambio de la Universitat Politècnica de València se convierten en falleras hasta el 19 de marzo, una iniciativa que comenzó en el año 2007. Ahora todos mis amigos en Italia saben qué es la falla y todos quieren ir aquí. Y esto pienso que es una manera para expandir la falla en todo el mundo. No he oído mucho antes, pero aquí puedo ver que es esta fiesta muy grande y hay mucha importancia de esto y me encanta. Estoy muy agradecida con la UPB en todos los sentidos. Ha sido algo inesperado, pero maravilloso y, sinceramente, de los mejores recuerdos que voy a tener yo creo que en mi vida, como experiencia no solo de estudiantes, sino en general. Vivirán la fiesta como integrantes de la Comisión Fallera Politécnica Taronchers Camidevera. Entre esas actividades está el privilegio de presenciar la mascleta, nada más y nada menos que desde el balcón del Ayuntamiento. Han visitado el Salón de Plenos y han sido recibidas por el alcalde Joan Ribó. También han saludado a las falleras mayor e infantil de Valencia y a toda su corte de honor. La mascleta ha sido de la pirotecnia Nadal Martí de Loyería. Mucha emoción, mucho ruido, sobre todo, claro. Y ver a la gente así, me encanta. Me gusta el ruido en todas las cosas y esto es muy guay. El año en que las fallas son candidatas a ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el rector de la UPV ha recordado la implicación de la Universidad con esta iniciativa. Fue el fallecido profesor José Luis Montalbá el promotor en el año 2007, siendo el director del Foro UNESCO, cuando ya propuso el Ayuntamiento y preparó la primera memoria de que las fallas fuesen reconocidas como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Junto al rector ha presidido la comitiva Ana García Montalbá, fallera mayor de la Comisión Politécnica Taronchers Camidevera, y Daniela Sauquillo, fallera mayor infantil, acompañadas de los respectivos presidentes.